Hola amigos de la Chaparrera Casanare, les hago la invitación para que este sábado 13 me visiten y nos acompañen a un gran evento que vamos a estar haciendo un programa de Sabaniendo con Don Pija allá con la televisión de Chaparrera Casanare, no se lo pierdan ni por ningún motivo, vamos a estar este sábado 13 en la Chaparrera Casanare no se lo pierdan ni por ningún motivo con la televisión local de la Chaparrera allá nos vemos familia con maletera al hombro ¡Suscríbete al canal!